Los regalos que reciben los reyes, de espada al cencerro entre montones de libros. Si hay un regalo socorrido son los libros. Los hay sobre cualquier tema, con tapadura. En edición de bolsillo, con papel grueso, actuales, con la letra diminuta. Punto. Y, además, tienen la ventaja de que si no gustan, por lo que sea, sirven incluso para decorar. Este mismo pensamiento, compartido seguramente por millones de españoles, lo tuvieron más de 110 personas que en 2021 hicieron regalos a Felipe VI, a la reina Leticia, a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. La tónica es la misma en los años anteriores, el libro. Regalo por excelencia. Ahora bien, siempre hay quienes prefieren arriesgar. Un madroño con un kit para cuidarlo. Espadas, chanclas y hasta un zurrón de pastor son algunos de los obsequios recibidos por los miembros de la Casa del Rey. A lo largo del año, la familia real recibe centenares de presentes. Desde que Felipe VI accedió al trono en 2015 e implementó nuevas medidas de transparencia. La Casa del Rey publica todos los años un listado detallado de los regalos. 2020 fue el año más flojo, con 246 obsequios, y 2018 el más generoso, 440 regalos. En total, desde 2015 y sin contar los del año pasado que no se han publicado, han recibido más de dos, 500 presentes. Y, como es de esperar, entre ellos hay cosas de lo más variopintos. En estos años, Felipe VI ha sido agasajado con dos rifles y siete espadas, cada una con su peculiaridad, una espada de escayola. Una espada típica hindú que le entregó el primer ministro de la India, Narendra Modi. Una espada tradicional del ministro de Asuntos Exteriores de la República Argelina Democrática y Popular. Descuide, el monarca no andará por el palacio de la zarzuela jugando a ser espadachín. La normativa establece que todos los obsequios institucionales hechos a la familia Argel pasan a pertenecer a patrimonio nacional. Deporte, series y demás entre figuritas, placas, insignias, sombreros, y gemelos. Se cuela más de una excentricidad. Bastantes tienen que ver con el deporte. Felipe VI recibió un casco de Fórmula 1 autografiado por Fernando Alonso de Manos de un consejero de Renault. Una equipación completa de rugby de la Federación Española de Rugby, camisetas de la Federación de Balomano. Otra del Real Madrid de baloncesto y varias decenas de réplicas de medallas y copas que han ganado equipos españoles. También recibió regalos para practicar otro deporte, aunque aún no olímpico, el billar. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump le regaló un estuche completo de palos de billar en 2018. Dos años antes, su predecesor Barack Obama le entregó una cazadora de aviador personalizada. Otro presidente de Estado, en este caso el de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, le entregó un cuadro pintando por él mismo. A este catálogo de regalos se suman un botijo del alcalde de Agost, Alicante, una pandereta del gobernador de Rio Grande do Brasil, varios packs de mascarillas el regalo de moda en 2020, un cencerro y un zurrón de pastor, una estación meteorológica de lujo, un tapiz con su retrato, y las cuatro primeras temporadas de Juego de Tronos que le regaló el ex vicepresidente Pablo Iglesias en 2015. Tomen nota para futuros regalos que tengan que hacer. Como mínimo, sorprenderán. Un poncho y el atlético de Madrid Felipe Uve y no es el único que recibe obsequios extravagantes. En el listado de la reina Leticia hay, sobre todo, libros, muchos libros, vestidos, bolsos, sombreros, pero hay quien prefiere ser original. Le han regalado una hamaca. Dos taburetes, dos candelabros, un poncho, una figura de Buda o una linterna. Todo lo necesario para montar un bazar. Y, aunque en menor cantidad, la princesa y la infanta también reciben obsequios. Una vez más, el elemento estrella, libros. Leonor recibió en 2021 cuatro libros. Entre ellos Mujeres de Armas Tomari en 2017 Una princesa educada en valores. El año anterior, un facsímil de Don Quijote de la Mancha. Este libro ya se lo habían regalado en 2018. Y, puede que, como se sabe de la simpatía de Felipe Uve y por el Atlético de Madrid. El club envía también a menudo camisetas a Leonor y Sofía, pero no las verán con ellas puestas. Todo eso forma ya parte del patrimonio nacional. Coma es accesible for free, false. Aspart, arroba tipe, web page element, is accesible for free, false, CSS selector closet content.